muy buenas a todos y bienvenidos a terraria 1332 y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno este vídeo pues es un vídeo cortito siempre digo cortito y también haciendo bien largos y bueno este vídeo simplemente es para unas cuantas cositas primero que nada vamos a hacer un pequeño tour por el mundo porque he grabado unos cuantos vídeos que no he subido porque bueno no me terminaron de convencer y los grabé cuando no podía editar y hice un pues borre muchos vídeos y bueno el hecho es que no se puede mencionar lo que he hecho ok así que vamos a hacer un pequeño tour luego primero que nada primero que nada quiero agradecerles a todos porque ya somos 100 suscriptores 100 people bueno ciento y algo 101 102 103 y bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas muchas gracias a este nimble y a este pez volador ya que tampoco nos los agradezco les agradezco a ustedes muchas gracias por seguirme y por escuchar mi estúpida voz mientras hablo tonterías de este maravilloso juego que bueno me gusta mucho y a ustedes a mí les gusta y a todos nos gusta el bravo bueno y qué más este vídeo pretendía hacer otro pero lo haré mañana porque ahorita ya es muy tarde y lo quiero hacer bien que editarlo bien y quiero tener todo bien preparado vamos a hacer un pequeño spoiler aquí no voy a decir mucho un pequeño spoiler un pequeño spoiler un pequeño spoiler un pequeño spoiler ya ya vimos mucho y bueno esto será sobre la martian madness no o sea tampoco tampoco hay nada que esconder y bueno antes otra cosa no he subido videos esta semana no he subido vídeos esta última semana que no sé hablar porque he estado ocupado haciendo unas cosas que bueno no son tan relevantes así bueno simplemente estado ocupado y nada he estado jugando también mucho pero no he grabado nada porque el micrófono me está jodiendo la vida porque no servía y ahorita lo limpie limpia la conexión y al parecer se escucha bien ahorita vamos a hacer un pequeño corte así para ver si se escucha y bueno voy a hacer corte ya ok por si acaso muy bien se escucha perfecto pero un poquito bajo ok así que voy a hablar un poquito más fuerte y de igual forma le subo el audio y bueno una cosa me dijeron que no pusiera que ya les estaban hartos de escuchar la misma música de fondo en los vídeos y que ponga música así sin copiar a esas de tin 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 y bueno la voy a poner en este vídeo para que yo que sé para que si no les gusta para que ya se ven quitando de esa maña ese gusto yo la pongo porque es pues de terraria sabes no tiene mucha ciencia si es de un juego pues lo pongo y si no pues no y bueno vamos primero que nada a completar la misión del pescador de hoy como saben yo empecé a jugar en este mapa antes de comprar terraria era un pirata un arja una rajada entonces pues yo tenía todos los logros pero al comprarlo pues obviamente no tengo ningún logro y perdí todos los logros del compañero engler o sea desde el pescador y lo que hay que hacer es cumplir las quest compañero jeffrey te llamas jeffrey verdad no te llamas jay que hay que conseguir eh caoutin incavers hunger fish o sea un pes hambriento en que incavers ok la mejor forma de ir a cavers en este mapa porque saben este mapa será para ustedes cuando terminemos que va a ser en navidad ojo nos tenemos aquí con el ninguro aquí subimos 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 y aquí tenemos una buena cueva para pescar que aquí está en caverns y tenemos fue bastante bastante tema porque tengo tantos bytes de los master by bueno como saben abrimos un montonazo de cajas y ya tengo un montonazo de cajas he estado pescando mucho sobre todo lo que estaba haciendo porque no me cuesta nada me pongo a ver un vídeo mientras hago clic clic y tengo un montonazo de cajas ya escucho un ruido pero no sé si estarás lloviendo aquí la verdad no sé la verdad me caí ahí me voy a caer y bueno tampoco es tan difícil conseguir cajas y bueno ya tengo unas cuantas ok tenemos al hunger fish y paaam te pego ok hola engler y quest y nos dio una tiger box más master bites y cosas o bueno como fun 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 y aguardamos todo ok y bueno que es lo que ha pasado creo que tener que es lo que he hecho de momento hice esta línea muy bonita que les parece he trabajado bastante fue bastante complicado hacer una línea de 30 bloques por aquí pero bueno me di el lujo construí la casa del compañero artur que es el cómo se llama el tejedor no el ropero el que vende ropa pues y que es lo que ha pasado como ya sabían como ya saben y como ya sabían teníamos la casa ya hecha de este compañero y este pues tiene ropa entonces lo que hice fue poner todos los trajes que tengo aquí y como es obvio lo estarán viendo pues da mucho lag y como esta es la zona de cofres muy probablemente los quite y los pongan otra parte probablemente acá abajo tampoco de tan lejos probablemente aquí abajo en un cuadrado que me estén tan a la vista para que no cause tanto lag porque bueno lo publiqué en el grupo de facebook y me dijeron que si iba a dar bastante lag y sí que lo da da mucho mucho lag y bueno extendí un poco los cofres empecé a acomodar más estoy consiguiendo los todas las pets todas las veces veces y en cuanto las podamos conseguir todas voy a hacer el vídeo de cómo conseguirlas no puedo conseguirlas todas exactamente porque por lo menos la de calabaza es mucho más probable que aparezca durante halloween entonces pues de momento no y cuál es la otra pet en la de navidad la que sale el perro que sale en las cajas de navidad pues como no tengo que hacer navidad pues nos jodemos bastante y hay que esperar también estoy consiguiendo que otra cosa que las monturas monturas ya tengo casi todas y bueno tengo bastante siempre trufas me acuerdo cuando lo conseguí fue un sueño y ahora los consigo dando dos clics y bueno eso es todo no he hecho mucho bueno por lo menos esto no mucho aquí tapé esto con hierba probablemente de core rompa un poco para que se vea como un agujero yo que sé y aquí puse todos los banners que tengo creo creo que son todos bueno me caí de más no sé por qué me fitan abajo tengo todos estos banners como saben se buguea el tema de este porque son demasiados y bueno tengo un montonazo el hecho es que aquí como lo están viendo va a estar la zona de trofeos aquí pondré unos cuantos pedestales un cofre la máscara del king slime por ejemplo y sus drops y acá otro 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 hasta llegar a moonlord ya veré cómo lo hago porque está bastante más complejo de lo que parece bueno yo me lo imagino más complejo yo que sé y por último ya terminé de ponerla los cofres todos los cofres ya están llenos ojo ya están llenos los cofres por lo menos los cofres importantes estos pues ya saben tiene todas las espadas del juego todas las que me he hecho y he conseguido hablaremos de los yoyos no puedo haber sido un buen vídeo para éste pero bueno ya tiene el máximo tope de la armadura armas mejores y los las estrellas por los overpowered como saben también los de rango ya he matado pues unas cuantas cientos de veces a moonlord porque bueno no es tan complejo bueno por lo menos en mi caso y me gusta mucho matar a moonlord aquí tenemos todo lleno y en invocación pues era muy muy chiquitito pero bueno es que tampoco para tanto que tenemos todo lo de invocador aquí tenemos invocadores hay que tener más invocadores hay que tener más invocadores ya no aquí no tengo ya casi tengo jaja y bueno de primeras eso es lo que he hecho en casa que me acuerde ojo que me acuerde es lo que he hecho en casa ahora pasemos a ver lo que no he enseñado y que es muy importante primero que nada el proyecto core el proyecto core yo creo que no más por mencionar ese nombre que le puse ya es como un tabú para que no salga el vídeo nunca y bueno el proyecto core empezó de una forma y terminó de otra forma ya vamos a verlo ok la primera forma no es esta esta es la segunda forma que está tomando el proyecto core es una mega granja multibiomas o sea de empezar a dividir el mapa por secciones de un bioma con los otros tres biomas corruptos y bueno empecé por el otro lado y bueno continué aquí este vídeo pues tenía que haberlo mencionado hace montonazo porque ya tenía que haber estado hecho pero no lo he mostrado porque yo que sé la verdad no sé por qué no subí los vídeos y no me gustaba nada pero bueno como ven aquí tenemos crimson corrupto desierto crimson corrupto nos movemos un poco para acá aquí tenemos el desierto corrupto y acá tenemos el desierto con el hallow y por último el desierto limpio me costó bastante tuve que rezanar todo el todo el desierto aquí como ven todavía es desierto así que si se vienen durante una tormenta ufff es muy divertido durante una tormenta fácil consiguen 50 fragmentos prohibidos y si aparecen todos los enemigos de todos los biomas sin importar en donde estén más aparecen en donde estén parados recuerden si están parados aquí van a aparecer más de este bioma aunque estén estos dos biomas cerca las panalean iguales ok y bueno como les digo tuve que rezanar todo el desierto y cortarlo y separarlo para que no se fuera a juntar las corrupciones así que no se preocupen estas corrupciones no se van a avanzar hacia ningún lado y de primeras esto es todo lo que sigue hacer es el hielo en la nieve o como quieren llamarle la tundra exactamente igual como la tunda es más grande y estaba corrupta pues me va a costar un poco más tengo que quitar todos los bloques de piedra y poner hielo que no sé dónde lo voy a conseguir creo que voy a tener que crear otro mapa y picar bloques de hielo y nieve para llenar todos los agujeros que hay aplanar y que sea considerado bioma de nieve para que pueda poner los tres biomas estos ahora el proyecto core el original el que empezó siendo está hacia el otro lado como ven puse este convenio aquí pues su casa está muy simple porque no sé cómo ponerlo no tiene mucha decoración martiana y bueno nos transportamos a la mazmorra como ya saben esto lo tengo que arreglar todavía es solamente provisional y el proyecto core era esto es una bestialidad pique todos los bloques que hay desde aquí hasta el mar y hasta el infierno por aquí tienen que estar los cofres bueno yo no pasé no bueno pero antes de ver esto vamos a ver los cofres los cofres como fue hace varias semanas que hice esto pues ya están acomodados pero bueno aquí tengo bloques aquí tengo más bloques piedra 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 y bloques corruptos y bloques de crimson como les digo el proyecto core es una multigranja planeaba hacer cubos de biomas separados en islas lo suficientemente separados como para que no se juntaran pero pues tampoco era tan necesario y no me gustaba que el fondo no cambiara por eso decidí cambiar el proyecto core y bueno esto es lo que avance el proyecto este si funciona pero no funciona como a mí me gustaría como pueden ver aquí aparece pues todo lo del crimson aparecen las setas aparecen los enemigos típicos del crimson nos hacen normal está bien está todo bien contado aquí hay tres mil bloques de arena se hace estos desiertos del crimson con mil un bloque se hace el desierto pues tiene tres mil este aquí podemos pescar si nos pide algo del crimson el pescado por ponemos venía a pescar aquí cuenta y acá está el hielo como ven va a empezar a nevar porque está el hielo y acá también está como en cambio el fondo y aquí también está el fondo de eva aquí estamos en surface o que no estamos en surface estamos en como se llama esto underground por debajo de la capa principal y como ven cambia el fondo porque esto es hielo corrupto del crimson y esto es desierto profundo del crimson y más para abajo no le seguí porque bueno ya me estaba dando flojera el hecho de que ya no me estaba gustando el tema este de que no cambiar el fondo entonces pues simplemente quedó un agujero muy grande hasta el infierno no sé qué haré aquí tenemos cuando se rompió como pueden ver el mapa pues quedó así y bueno va a quedar si no hago nada va a quedar en blanco y ustedes podrán crear y hacer lo que quieran aquí explotar o probar yo qué sé pero bueno eso ya será su responsabilidad cuando entré del mapa y bueno de primeras eso es todo lo que he hecho en el mapa he hecho bastante aunque no parezca he pescado muchísimo no parece que no pero he pescado muchísimo demasiado tal vez y bueno que yo me acuerde es todo sinceramente tengo muchísimo dinero porque he estado farmeando me al compañero golem en experto y bueno conseguimos bastante dinero muy rápido con el dragón y con la sdmg así como estoy lo mato en 34 segundos y la 3 la 3 sur bag la abro y vendo todo y tengo bastantes platinos tengo 14 platinos en un mundo de casi 200 horas de juego 130 y tantas tengo 14 platinos y 549 tampoco es tanto ella tenemos pues perfecto dejó de llover y bueno qué más tenemos importantes pues trofeos máscaras esto esto es no he acomodado esto o flojera que tenemos bonito tenemos yo qué sé estoy mostrando disculpen si no digo nada interesante tenemos almas fragmentos mi materiales gemas y cosas lingotes más lingotes más lingotes muchos más lingotes minerales y más materiales esto lo tengo que acomodar bien porque no me gusta cómo está así y bueno chicos es todo por hoy no sé no sé la verdad qué más decir mañana ya tendremos el vídeo normal un típico usual de todo y bueno espero que les haya gustado y nada de nuevo muchas gracias por los suscriptores por esa hermosa cantidad vayamos con el golem a partir de la cara y nada chicos espero que les haya gustado vemos hasta la siguiente es una granja fk por si no sabían adiós